Hoy es domingo, día del Señor, día de la resurrección, día de la Eucaristía. Es el domingo 29 de septiembre, domingo 26 del tiempo ordinario. Por cierto que el 29 de septiembre es también la fiesta de los santos arcángeles, o sea, Miguel, Gabriel y Rafael. San Miguel, el que vence al demonio, el que vence al mal. Precisamente el evangelio de este domingo nos habla en gran parte de esto, de vencer el mal, de erradicar el mal que muchas veces hay en nuestra vida, a nuestro alrededor, dentro de nosotros, inclinaciones, intenciones, gusto, que hemos de quitar de nosotros para que triunfe realmente el bien. Vemos como la misericordia de Dios se hace presente incluso fuera de los límites del grupo de los discípulos. De hecho, el evangelio comienza diciendo que Juan le dice a Jesús, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido prohibir porque no es de nuestro grupo. Es una actitud radical, pero radical, cerrada, egoísta. Y precisamente Jesús les dice que no, que no hay que prohibir. El bien no hay que prohibirlo, venga de donde venga. Es verdad que decimos aquello popularmente, ¿no? Haz el bien y no mires a quién. Quiere decir eso, que tenemos que tener una actitud abierta, una actitud tolerante, una actitud acogedora, ¿no? Sin ninguna sombra de pecado, ¿no? En el pasaje que hoy leemos, el Señor abre el horizonte de la comunidad cristiana hacia los que están fuera y anima a que el mal sea erradicado de la vida de los que le siguen, ¿no? Porque detrás de la actitud de los discípulos lo que se esconde es la inquietud porque van a perder el poder, el honor social que reciben de su maestro, ¿no? Es como decir, esto lo he hecho yo, oye, oye, qué coste que yo tuve la iniciativa o qué coste que yo hice. En el fondo es desplazar a Dios y ponernos a nosotros en el centro, ¿no? Y querer que todo el mundo nos dore la píldora y esté poco menos que dándonos alabanza. Cuando eso le corresponde a Dios, pon a Dios en el centro de tu vida, haz el bien y aleja todo mal, ¿eh? El más importante no es el que goza de mayor poder y prestigio, sino el que sirve, ¿eh? El que sirve, el que se da, el que se entrega generosamente. Por tanto, Jesús invita a sus discípulos, a ti, a mí, a tener una visión abierta, tolerante de lo que significa seguirle, ¿no? Hay que apoyar a quienes defienden lo bueno, aunque no sean de nuestro grupo, el bien, el bien siempre por encima, ¿no? La segunda parte del Evangelio es toda una instrucción acerca de lo que significa el escándalo y el pecado, ¿no? El tono general es duro, ¿no? El escándalo hay que entenderlo como una trampa o un obstáculo que hace caer al que todavía no ve con claridad, al que es débil, ¿no? Incluso yo diría que aunque, bueno, sea lícito hacer determinada cuestión, ¿no? Si eso hace daño a los demás, si eso hace daño a los débiles, pues es mejor callar y es mejor dejarlo para otra ocasión, ¿no? Para otro momento. Hay al final tres dichos que tienen una misma estructura, ¿no? El pie, la pierna, que simbolizan el dominio sobre alguien y los ojos, que significa la ambición desmedida. ¿A dónde van tus pies? ¿A dónde van tus manos? ¿Qué es lo que miras y andas mirando y remirando y dándole vueltas, ¿no? Pues eso es lo que hay que cortar radicalmente. No se trata de que nos cortemos literalmente el pie o literalmente la mano. Es una forma, digamos, hiperbólica o exagerada para que realmente nos entre, ¿no? Porque si lo dijera de una manera como más suave, pues igual, pues no le daríamos importancia, ¿no? El tema es siempre el mismo. La vida, el reino de Dios, es lo más importante a lo que el ser humano puede aspirar. Cualquier cosa que impida alcanzar la vida, la vida de Dios, debe ser apartada y para eso cuentas con la gracia de Dios que nos precede y acompaña siempre. Y luego tienes que poner también de tu parte a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Pon también la fuerza de tu voluntad para superar todo eso, ¿no? Por eso el pasaje anima a arrancar de la vida del creyente todo tipo de pecado. Vuelvo a decirlo, todo tipo de pecado. No solo el mortal, ¿eh? Que nos separa de la comunión con Dios y con los hermanos, ¿no? Y que rompe incluso nuestra armonía con el Dios creador, sino también el pecado venial que muchas veces, pues nos está ahí enredando, envolviendo y haciendo que nuestra vida sea mezquina, sea mediocre, ¿no? No estamos llamados a picotear el suelo, estamos llamados a mirar a lo alto, a tener actitudes realmente grandes, ¿no? De ninguna manera estas expresiones buscan favorecer el desprecio por el cuerpo humano, la pierna, la mano, el ojo, ¿eh? Es realmente para que esas metáforas realmente se nos hagan salir de todo pecado, ¿no? Dios es más grande que nosotros y actúa más allá de los límites que le queremos marcar. Hoy abrimos nuestro corazón al poder de la misericordia de Dios que trasciende toda frontera humana y que nos exige vivir coherentemente con su amor infinito, ¿no? Piensa, ¿eh? Piensa, qué actitudes me está invitando el Señor a que tome. ¿Voy a luchar como San Miguel, el arcángel, para vencer al demonio, para vencer el mal que tantas veces actúa en mí? ¿Cómo hago que los demás participen también del Evangelio, de la vida de Cristo, de la vida de Dios, no? Se nos invita a arrancar de nosotros todo lo que esclaviza al ser humano, todo, todo eso, quitarlo de nosotros. Así que tenemos un proyecto que lo traza el mismo Jesús, que es un proyecto realmente hermoso, grande, ¿eh? Pídele la ayuda hoy especialmente a San Miguel, ¿eh? Que él te ayude a vencer el mal en toda ocasión y siempre, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la gracia y con tu impulso, ¿eh? Lo vamos a conseguir. Tenlo claro. Así que ánimo y adelante.